de la mañana, Valeria Molina, secretaria de las Mujeres de Medellín, para hablar, entre otras cosas, de algo muy interesante que tiene que ver con nuestro género femenino, esta convocatoria de estímulos a los talentos y liderazgos de las mujeres. Buenos días, secretaria. Buenos días para todos, para ti también, Mariana, pues muy contenta de estar acá, de acompañarlos en Consejo de Reacción, este espacio pues que siempre ha sido como tan abierto a estos temas de mujeres, muy contenta, muchas gracias por la invitación. Qué bueno, ya Mariana nos hablaba de un término muy importante, usted ahí nos mencionaba, ¿no? Lo que va a pasar con las mujeres. Convocatoria, estímulos a los talentos y liderazgos de las mujeres 2024, hablemos un poquitico de este programa. Bueno, nosotros tenemos una convocatoria abierta para mujeres de todo Medellín, entre los 14 e infinito. Yo digo, tenemos categoría junior que es de las mujeres entre 14 y 18 años, la categoría de mujeres jóvenes que es entre 18 y 28, que es juventud. La juventud va hasta los 28. Sí, hasta los 28. Estoy cerquita ya de perder el año definitivo. Ah, yo hace rato. Y de 28 en adelante para mujeres adultas. Estas categorías pues las tenemos en Medellín, está abierta hasta el 3 de junio, donde tenemos diferentes categorías, tenemos categoría de liderazgo social, político y comunitario, todas esas mujeres que están en el territorio haciendo actividades y acciones por esas poblaciones en Medellín. Tenemos deporte, recreación y actividad física, entonces todas entrenadoras que trabajan con el INDER, que trabajan en grupos comunitarios con deporte y recreación, todo lo que tiene que ver con artes. Entonces, todas las mujeres artistas que existen en Medellín y que pueden también a través de esta convocatoria recibir estímulos, ciencias exactas, mujeres que son científicas, que trabajan por temas que tienen que ver con las ciencias exactas, ciencias sociales que también son muy importantes, todas las que trabajan también en temas de estas ciencias. Tenemos algunas de ellas, ¿no? Realizando estas actividades. Ah, mira, linda. Sí, todo lo que tiene que ver también con emprendimiento, que esta ciudad es llena de mujeres emprendedoras. Cuando uno se va para, por ejemplo, desarrollo económico y mire las los datos de emprendimiento, la mayoría son mujeres. Medio ambiente y sostenibilidad, también todas esas mujeres que trabajan por el cuidado del medio ambiente, de, pues, de la sostenibilidad. Y tenemos todos los temas junior en temas sociales, liderazgo en investigación y liderazgo en servicio público. Acá también hacemos un reconocimiento a todas las mujeres servidoras públicas que tienen proyectos también que tienen que ver con el servicio público. Es importante saber que es hasta el 3 de junio que nosotros tenemos un proceso en el cual las mujeres deben hacer, pues, como llenar en línea unos formatos. Si tienen alguna, pues, problemática, pues, nos pueden también comunicar con la Secretaría. Encuentran esos formatos en www.medellin.gov.co slash estímulos. Pues, vamos a repetir, secretaria, para quien no alcanzó a coger el lapicero, tenga tiempo, lo escriba y ahí pueda ingresar sin problema. www.medellin.gov.co slash estímulos. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Son 12 categorías, perfecto. Son 12 categorías, secretaria, ¿cierto? Sí, todas estas categorías. Las mujeres que reciban este reconocimiento se ganan 9 millones de pesos. Las servidoras públicas y las mujeres menores de 18 años le damos, pues, como esos 9 millones en un viaje para ella con un acompañante, porque no les podemos entregar, pues, como por ley. Donde quieran, voy a algunos destinos. Donde ellas quieran, les entregamos y ellas verán cómo hacen, pues, ese tema. Y se hace un espacio de reconocimiento que es muy lindo, que es una gala, pues, de las mujeres líderes de Medellín. Ese reconocimiento es que lo hacemos en septiembre. Es súper importante para el alcalde. Este es el evento de mujeres más importante. Él siempre se lo sueña, me pregunta, me dice, ¿cuándo va a hacer eso? Él siempre quiere estar allí presente. Él le encanta este espacio de reconocimiento de las mujeres. Entonces, pues, para nosotros es como nuestro gran evento en el cual, pues, es que no es que estamos desde las chicas jóvenes, hasta las mujeres adultas, reconocemos esos talentos que existen en Medellín y también esas referentes para otras mujeres. O sea, aquí lo que hacemos es también construir un montón de referentes en la ciudad, en los territorios, en los diferentes escenarios, para que otras mujeres escuchen esas historias, porque son mujeres reales, de carne y hueso, que les ha tocado pasar lo mismo que a todas las mujeres y que lo han logrado. Entonces, son unas inspiradoras también en esta ciudad. Entonces, para nosotros es súper importante que estén allí. Entonces, súper invitadas. Nosotros queremos tener récord histórico. Entonces, queremos que todas se inscriban. También, si quieren, pues, de pronto escribir al correo de nosotros. También hay reconocimiento mujeres arroba medellín punto go punto co. Si tienen alguna duda, también nos pueden escribir allí, porque también tenemos unas gestoras en los territorios que están ayudando también en estos procesos de inscripción. Entonces, si tienen, ay, no, es que no entiendo acá qué sea, si la gestora la puede llamar o puede ir a su territorio acompañarla también en este proceso de inscripción, que sabemos que a veces se nos complica, pero, pues, es lo suficientemente fácil para que ellas lo puedan hacer solitas. Entonces, bueno, súper invitadas a que se inscriban a este concurso. Bueno. 12 categorías. Perdón, Sebastián. Yo iba a preguntar ahí rápidamente. Primero las mujeres. Ya hablamos de esos 12 perfiles, pero rápidamente requisitos para quienes se quieran inscribir y ya contactarse a los números que usted ya bien indicó. Pues, mujeres que hayan nacido, que vivan acá en Medellín hace más de tres años, creo, cinco años, y ya, pues, y que cumplan, pues, como los requisitos. Y que tengan disposición y ganas de inspirar a otras mujeres. Eso es, exactamente. Este es un proyecto muy bonito. Yo les siempre cuento la anécdota que yo fui en algún momento jurada de Mujeres Jóvenes Talento, y a mí ese ser jurado me cambió la vida. O sea, conectarme con esas historias de otras mujeres que les ha tocado duro. Esa vila óptica, ¿no? Es conocer a otro. Y yo era como, guau, qué mujeres tantesas. O sea, yo nunca en mi vida había logrado hacer lo que esta mujer hizo, ¿cierto? Entonces, son historias muy inspiradoras. Tenemos unos jurados, pues, casi todas son mujeres, pero de súper categoría, que son las que van a estar evaluando estos proyectos. Mujeres del sector privado, pues, gerentes, líderes de los diferentes actores, académicas, científicas. Entonces, vamos a tener un montón de mujeres también, que eso se empieza a construir también una red, pues, como entre las mujeres. Eso es muy lindo. Yo terminé teniendo como relación muy bonita con esas mujeres que en algún momento fui jurado. Entonces, también un espacio como intercambio de mentoría muy bonito que se empieza a gestar en estos escenarios. Bueno, secretaria, ya les presentábamos la página donde pueden participar, pero yo quisiera aprovechar su presencia aquí en Consejo de Redacción también para preguntarle sobre un tema que nos preocupa mucho y tiene que ver con ese tema de los feminicidios, la violencia contra la mujer. Se ha venido haciendo una estrategia de campañas, de concientización, pero lamentablemente vemos que se siguen registrando estos casos. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? Bueno, ¿qué está pasando? Pues, que somos una sociedad atravesada por el machismo, que mientras también las mujeres nos vamos empoderando, los hombres se van sintiendo de pronto muchas veces más nerviosos con nosotras, pues, como que pongamos límites y eso muchas veces genera violencias de género dentro de los hogares, porque ya no somos sumisas, ya las mujeres, y cada vez que tú hablas con una mujer joven, tiene más claros sus derechos, tiene más claros cuáles son sus sueños y ella va por eso. Sí, mucho más empoderadas, entonces muchas veces pues los hombres se quedaron de pronto como en esa era de los abuelos o de los papás, donde quieren tener una mujer sumisa y quien opine, entonces es también como que los hombres también empezamos a entender cuál es el rol de las mujeres, que las mujeres estamos caminando al lado de los hombres, ni arriba ni abajo, no, estamos caminando de las manos, de la mano en este proceso, en este proceso de desarrollo y de conversación de ciudad, de construcción de familias y de ciudadanía, y pues los hombres, la invitación también a que los hombres se empezamos a hacer una reflexión frente a cuál es el rol de las mujeres y el rol de los hombres, ya no como el patriarcado, sino como compañeros de viaje en las familias, de construcción conjunta, como pares, una relación horizontal, entonces esto es, pues, hay un tema estructural que nosotros que tenemos, tenemos tres, tenemos cuatro mecanismos, que es muy importante, nosotros lo repetimos en todas partes, el primer mecanismo es la línea 1, 2, 3, mujer, donde nosotros acompañamos a las mujeres, pueden llamar, pues, al 1, 2, 3, ahí tenemos un montón de mujeres, ahogadas y psicólogas, que acompañan a las mujeres, ya sea en emergencia, para poder reaccionar rápidamente, ahora les cuento una estrategia que hicimos con el 1, 2, 3, para que las mujeres podamos reaccionar en momentos, pues, como de urgencia, tenemos, y también, pues, como de también ahí llaman muchas mujeres a decir, ay, quiero hacer denuncia, entonces ahí la derivamos a nuestro segundo mecanismo, que son las duplas, que son abogadas y psicólogas, que acompañan a las mujeres en todo el proceso de denuncia, porque abogadas y psicólogas, pues, las abogadas para sostener emocionalmente a las mujeres, porque muchas veces las mujeres dicen, ay, no, yo no quiero ya hacer la denuncia, tengo miedo, o no, es que él va a cambiar, entonces nosotros las sostenemos en ese proceso de denuncia, y las abogadas, ¿qué hacen? es derribar todas las barreras que existen en los diferentes mecanismos, entonces, derribar las barreras con las comisarías de familia, en fiscalía, en todo donde tengamos que ir, ¿cierto? El tercer mecanismo es hogares de acogida, que es cuando las mujeres pueden ser víctimas de un feminicidio, que tuvo una tentativa de un feminicidio, que hubo una lesión tan fuerte que la mujer corre peligro su vida, nos la llevamos para unos hogares de acogida, donde nosotros las protegemos aproximadamente durante 12 semanas, y allí, pues, si necesita más tiempo, la tenemos más tiempo, a ella y a sus familias, entonces, generalmente llega la mujer con dos, tres hijos, y las tenemos allí en los hogares de acogida, mientras encontramos red de apoyo. Y el cuarto es defensa técnica, que es todo lo que hacemos ya en el acompañamiento, ya en el proceso judicial y administrativo, ya lo que sigue después de la denuncia. Secretaria, algo muy importante, el plan de desarrollo a propósito de la mujer. Bueno, les cuento una súper buena noticia, en este momento tenemos 47 proyectos fuera de los proyectos de la Secretaría de las Mujeres que tienen sello de igualdad de género, ¿qué significa eso? Que son proyectos que tienen en la lupa a las mujeres, que van a tener unos presupuestos específicamente para las mujeres, y van a tener enfoque de género, ¿qué es enfoque de género? Que van a mirar las problemáticas de las mujeres y cómo a través de esos proyectos vamos a lograr mover, movilizar los problemas de las mujeres y cerrar brechas. Entonces, eso es súper importante, porque tenemos un plan de desarrollo con enfoque de género y que prioriza a las mujeres. Bueno, muy juiciosa con el tiempo. Muchas gracias. Muy bien, Valentina Molina, que es la secretaria de la Mujer aquí en la Ciudad de Medellín, con buenas noticias y lo más importante, siempre ahí respaldando y lo más relevante, defendiendo esas causas de nuestras mujeres. ¡Gracias!